...un tipo de cosas, los cientos de veces que hemos cantado, pequeños lagartizos hasta gigantes. En este caso en particular vimos una unión de los mexicanos que no habíamos visto en esta ocasión. Es un ejemplo de que las personas que se aman a hacer, si quieren hacer algo, es un ejemplo de levantar la voz. O que varias personas levantaron la voz. En este momento, una gente ayuda, la gente lanzó la mano diciendo, aquí estamos, ya sea para recibirlo o para ayudar a transportarlo donde se recibe aquí, donde se pueda transportar. Y esa unión de los mexicanos, ese cariño, esas buenas instituciones, buenas libras que nos mandaron en todo el trayecto fue mágico. Y eso es un ejemplo de que nosotros hicimos un tratado, tan exitoso, tan exitoso, tan exitoso. Y la verdad es que lo puedo decir con toda seguridad, un tratado fue perfecto.